Ah, ¿qué pasa? ¿Cómo te va? ¿Cómo va esa vaina? Tantos años. ¿Qué es tu vida? Tantos años, ¿no? Muchacho, mira un cuento. ¿Tú le dijiste la vez que me aparecí en el hotel con la guitarra? ¿Cómo? ¿No le has dicho la vez que me aparecí en el hotel con la guitarra? Les conté, les conté totalmente. ¿Cuánto hace de eso? Estaba sacando cuentas. Imagínate tú, eso fue... Yo me recibí en ley en el 74 y en ese tiempo estaba en primera y eso fue como en el 68. Cuando hiciste un jingle ahí en Panamá, ¿verdad? De una cerveza que fue como el visto bueno de tu polenta, tu comunicación con la gente. Sí, hace 15 años estamos hablando. Y bueno, pero... 15 años, ¿eh? Pero hace poquito. Cuando éramos jóvenes y bellos. Yo creo que seguimos... Es un placer el oírte, hermano. Yo he preguntado por ti varias veces, también, pero tú sabes que esta cuestión es... A veces uno no recibe las informaciones correctas o a tiempo, ¿no? Así que no sabes cuánto me alegra el tener la oportunidad de verte por pronto. ¿Vas a estar por allá cuando vayamos? Voy a estar. Lo que pasa es que coinciden las actuaciones con unos recitales míos en Córdoba. Desgraciadamente. Pero o a la llegada o antes de irte nos vamos a ver de alguna manera, ¿no? Sí, hombre. Mira, y es conveniente ahora que estamos hablando, por ejemplo, y esto se lo digo a los argentinos, digo, uno nunca sabe de dónde van a llegar las musas, ¿no? La cuestión de lo que es la inspiración. Estando yo en Panamá, originalmente, yo empecé haciendo música en inglés, yo empecé haciendo rock. Yo no sé cuánto de nosotros, yo creo que una gran mayoría de nuestra generación comenzó haciendo rock porque era la música no solamente que se escuchaba toda hora en la radio, sino que a la misma vez el instrumento, la guitarra, era un instrumento que era fácilmente... Uno podía conseguir una guitarra, por lo menos yo, mucho más rápidamente que un piano, y aparte era mucho más fácil de tocar. Y uno empezó con el rock y tal, y yo empecé fue a moverme más hacia un tipo de música más de acuerdo con lo que me rodeaba, en parte a través de las canciones como las tuyas, ¿no? Las canciones, por ejemplo, la canción de mi viejo, la canción de Guamboliche, sobre todo Guamboliche más todavía porque me dio una idea de un canto urbano, ¿eh? Esto lo he comentado varias veces, etc., y no sé, la gente, digo, para que estuva lo importante que es esto del escuchar, pues, y lo afortunados que somos a veces, ciertas cosas lo hacen a uno tomar una dirección. Yo diría que Guamboliche en ese sentido es un pariente y el comienzo, digamos, del mismo Pablo Pueblo y más adelante también, en cierta forma, del mismo Pedro Navaja. Sí, eso es, así que medio primo de Pedro Navaja, ¿no? Porque son de los marginados que andan por ahí, como bien dijiste, en todas las ciudades, ¿no? Exactamente. Es que ese precisamente es el punto del trabajo nuestro, que es el hacer la crónica de la ciudad a través de música, que era algo que tú estabas haciendo también en ese tiempo.